Estoy en mi vehículo, en la ciudad de Nueva York. ¿Y por qué está tan oscuro? ¿Es de noche ya? Está un poco oscuro y cualquier cosa que yo responda me puede involucrar en algo porque firmé un contrato de confidencialidad. Ah, y si se ve algo por ahí, ¿te ubican? Sí. Ok, ok. Bueno, en la ciudad de Nueva York yo actualmente soy administrador y soy parte del personal que le da asistencia como dónde quedarse, la comida, si tienen que moverse a algún otro estado, se le compra pasaje aéreo. Los centros donde se están acogiendo esas personas ya están a capacidad. Él habló ahora porque ya no soportan más. Y esas personas que llegan allá así de manera ilegal, ¿se les regularizan los papeles? Eh, no, porque yo les voy a explicar algo que se está tratando mal allá en la República. El dominicano no califica para ningún tipo de albergue. ¿Hoy por qué? Porque en República Dominicana no estamos sufriendo de persecución política, ni de guerras, ni de nada de eso. ¿Qué cantidad de ilegales más o menos tú has podido ver en el grupo donde tú estás? Bueno, eh, lo primero que yo quiero aclarar algo, que no se está hablando allá mucho tampoco. Allá se habla que la vuelta es aquí, pero la mayoría de la gente que está saliendo no está llegando. ¿Cómo es la cosa? Es muy mínimo el dominicano que está llegando aquí, eso no lo están hablando tampoco allá. Aquí, eh, eh, se pueden sacar con las manos el dominicano que está llegando. Se está llegando más, eh, gente de Colombia y Venezuela, ni siquiera de México, se ve mucho. Yo, tú sabes que eso es algo complicado, tú, porque como dominicanos somos cabezaduras, eh, tú le aconsejas algo y lo primero que ellos te dicen es que si la cosa está mala, que, que los que somos de aquí, regresemos. Eh, una pregunta, Anónimo. Anónimo, tú estás allá de manera legal. Yo soy ciudadano de este país. Ok, ciudadano. Y cuando tú te vas a ver, entonces, con los inmigrantes, ¿tú vas así, sin el pasamontaña, a hablar con ellos normal? Sí, yo trabajo con la ciudad, lo que pasa es que no puedo hablar en público, ni hablar en la prensa sobre lo que está pasando, porque filmamos, nos pusieron a filmar un documento de, de... Conficialidad. Exacto. Los inmigrantes, cuando llegan ilegal allá, ¿qué beneficio ellos perciben de parte del Estado? ¿Qué le dan a su favor? que en vez de mandarlo para atrás el estado lo acoge ¿cuáles son los beneficios? bueno, lo primero es que no es que lo acogen ellos están prácticamente sueltos bajo palabras ellos la frontera lo suelta con un día para ver a un juez con una fecha de ver a un juez no es que ellos se fueron y ya son libres pero ellos tienen que exponer delante de un juez de inmigración la razón por la que están entrando ilegales mientras llega ese día que se presenta ante un juez ¿dónde están? bueno, tú no lo vas a creer aquí en Nueva York muchas de esas personas la tienen en hoteles en el Bajo Manhattan, en zona exclusiva ¿y quién paga esos hoteles? la ciudad pero está hablando una persona que él está en Estados Unidos espérate yo tengo mi mi identificación no la enseñe, no no, no nada más eso voy a mostrar eso de la ciudad miren al que está viendo el programa en este momento no se desconecte porque vamos a hacer una conexión desde los Estados Unidos con una persona que le vamos a ocultar el rostro y el nombre que va a hablar de la realidad de los inmigrantes que se están yendo por la vuelta que él es una de las personas que los está atendiendo allá y él va a contar parte de lo que están pasando los dominicanos que se han ido por la vuelta a México por la vuelta a Panamá a Guatemala la vaina y él va a hablar de la verdad de lo que está pasando allá de los ilegales sí y de unos privilegios que le están dando allá que no se están diciendo aquí a los que están ilegales allá esos beneficios son reales sí porque a veces esos motivos más que a la gente se va a ir por eso por eso eso hay que tener cuidado y lo que están los asesores de migración aquí los que tienen programas migratorios ¿no? ¿cómo se llaman? ellos de migración asesores de migración toca viajar un ejemplo sí están así y no dicen nada para evitar que la gente se vaya ilegal por esa medida que tomó pero allá hay una protección y le vamos a contar eso alimentación obligatoria y es todo por esa medida que tomó Guatemala de que República Dominicana va a hacer lo mismo de manera recíproca que hay que tener visa para viajar a Guatemala entonces los guatemaltecos para venir aquí van a tener que tener visa sí en ese aspecto de que se la vamos a poner en China pero la gente sabe lo difícil que es con las medidas que está tomando el presidente Biden con Haití Cuba ¿cuál es el otro? Venezuela ¿cuál es el otro país? son cuatro Haití Cuba Venezuela Guatemala no, no, no no, no otro país que piensa en viajar de manera ilegal hay que llenar un formulario ajá sí porque ahí se va a atender de manera especial con ese formulario porque si van de manera ilegal a entrar de manera ilegal se van a hacer devueltos dijo el presidente Biden que el nombre de él no se va a decir tampoco Anónimo Anónimo y buenas saludos Anónimo saludos ¿cómo tú estás? ¿qué dices? bien, bien tiene buen nombre artístico pero no se te ve la cara ¿no? no, es que no me puedo dejar ver esa es la idea pero pero está oscuro ¿dónde tú estás? ¿en qué sitio? yo estoy en mi vehículo en la ciudad de Nueva York ¿y por qué está tan oscuro? ¿es de noche ya? está está un poco oscuro y cualquier cosa que yo responda me puede involucrar en algo porque firmé un contrato de confidencialidad ah y si se ve algo por ahí ¿te ubican? sí ok, ok mira cuando yo estuve conversando contigo con relación al tema de los ilegales inmigrantes que están en los Estados Unidos tú me dijiste que tú estabas trabajando de cerca y asistiéndolo ¿qué realmente tú haces y dónde que lo haces? bueno en la ciudad de Nueva York yo actualmente soy administrador y soy parte del personal que le da asistencia como dónde quedarse la comida si tienen que moverse a algún otro estado se le compra pasaje aéreo espérate espera espera si un ilegal tiene que moverse de un estado a otro se le compra el estado le compra el pasaje el estado o tenga un familiar esperándolo en otro lado o un amigo un familiar de allá que está allá residiendo según dice sigue diciéndome sigue diciéndome si también soy parte de de las personas que dentro de la entrevista que se le hace cuando llegan traduce porque se hace con un oficial de la ciudad que es que da el ok para instalarlo en 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 donde residir por el momento pero eso hace en nueva york si ok porque ya el alcalde de nueva york dijo que no iba a recibir más personas ilegales así de esa manera porque están ya sobrepasa la la capacidad él lo dijo por eso porque ya los los centros donde se están acogiendo esas personas ya están a capacidad él habló ahora porque ya no se no soportan más y esas personas que llegan allá así de manera ilegal se les regularizan los papeles no porque yo les voy a explicar algo que se está tratando mal allá en la república dominicana y mucha gente no lo no lo no lo ven bien cuando uno trata de aclarecer y es que el dominicano no califica para para ningún tipo de de albergue hoy porque porque en república dominicana no estamos sufriendo de persecución política ni ni de guerras ni de nada de eso solamente califican los haitianos los cubanos venezolanos y cuáles más y colombianos hay colombianos y ucraniano ucraniano no si 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 me parece y rusia hay muchos africanos no entonces explícame algo anónimo cuando que cantidad de ilegales más o menos tú has podido ver en el grupo donde tú estás bueno lo primero que yo quiero aclarar algo que no se está hablando allá mucho tampoco allá se habla que la vuelta es aquí pero la mayoría de la gente que está saliendo no está llegando como es la cosa es muy mínimo el dominicano que está llegando aquí eso no lo están hablando tampoco allá explícame que no entiendo aquí se puede sacar con las manos el dominicano que está llegando se está llegando más gente de colombia y venezuela ni siquiera de méxico se ve mucho o sea que tú le divisas a los dominicanos que no cojan por ahí porque no van a poder llegar yo tú sabes que eso es algo complicado tú porque como dominicanos somos cabezaduras tú le aconsejas algo y lo primero que ellos te dicen es que si la cosa está mala que que los que somos de aquí regresemos tú estás en la gala ya a veces cualquier cualquier cosa que tenga que decirle una pregunta anónimo tú estás allá de manera legal yo soy ciudadano de este país ok ciudadano y cuando tú te vas a ver entonces con los inmigrantes tú vas así sin sin el pasamontaña hablar con ellos normal o yo trabajo con la ciudad lo que pasa es que no puedo hablar en público ni hablar en la prensa sobre lo que está pasando porque filmamos nos pusieron a filmar un documento de oficialidad exacto ok ah perfecto cuáles son los beneficios que perciben los inmigrantes cuando llegan ilegal allá qué beneficios ellos perciben de parte del estado qué le dan a su favor que en vez de mandarlo para atrás el estado lo acoge cuáles son los beneficios bueno lo primero es que no es que lo acogen ellos están prácticamente sueltos bajo palabras me entiendo ellos ellos la frontera lo suelta con un día para ver a un juez con una fecha de ver a un juez no es que ellos se fueron y ya son libres pero ellos ellos tienen que exponer delante de un juez de inmigración la razón por la que están entrando ilegal ok pero mientras llega ese día que se presenta ante un juez dónde están bueno tú no tú no lo vas a creer aquí en Nueva York muchas de esas personas la tienen en hoteles en el bajo Manhattan en zona exclusiva y quién paga esos hoteles la ciudad pero está hablando una persona que él está en Estados Unidos espérate yo tengo mi identificación no la no la enseñe no no nada más eso voy a mostrar el código tapa el código tapa el código sí ok ahora sí muéstralo muéstralo para que él vea tapa tapa que no se vea nada mira New York City sí ok el entonces lo que yo te digo es mientras están en esos hoteles prácticamente de lujo ¿qué hacen? ¿qué hacen? se le da comida desayuno y cena y algunos salen y buscan trabajo ese es el caso de Tito el motoconcho no no sé porque tú sabes que él como dominicano seguro tenía familia aquí y alguna familia reciben a sus parientes pero aunque sea ilegal lo que te puedo decir de Tito el motoconcho es que lamentablemente no hay forma de que él regule su estado aquí ¿por qué? porque él entró ilegal pero la mayoría de los que entran ilegales andan buscando eso sí pero que no califican vuelvo y repito república dominicana no califica porque no somos perseguidos políticos ni nada entonces ellos tienen que demostrar alguna razón ¿tú entiendes? pero la pregunta es anónimo ¿qué tú le recomiendas entonces al dominicano que se va de manera ilegal? si no va a regularizar sus papeles allá ¿a qué se marcha para Estados Unidos? lo primero es que el dominicano comienza a calcular que aquí se gana en dólares pero se olvida que aquí se paga en dólares también entonces yo usualmente no me gusta dar esos consejos porque como te dije antes el dominicano cree que es que tú no quieres que ellos vengan entonces yo lo que opino es que el que puede pagar lo que están cobrando por tener un viaje ilegal que quizás no puedan llegar con ese dinero puede poner un negocito y estar su familia adelante porque muchas de esas personas vienen a este país a hacer lo que no quieren hacer allá por ejemplo ¿qué? limpiar baños sacar basura cosas así y allá lo hacen construcción claro entonces cuando hay algo que 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 me llama la atención le dan alimentación le dan residencia y eso lo paga el estado residencia no residencia es donde tú resides el local la casa pero como se está hablando de migración esa cosa la gente se confunde con eso albergue le dan albergue ok albergue ok que más bueno se le busca la comodidad si no se siente a gusto en este estado y tiene una familia o un amigo en cualquier otro estado se le compra un ticket aéreo tú quieres oye una cosa ese chingue que yo no entiendo tú quieres tú quieres anónimo que el gobernador de Texas le mandó montó una guagua a toda la gente y por eso se se abarrotaron lo que es la capacidad de Nueva York al mandarle tantos inmigrantes ilegales para allá para Nueva York tú crees que eso tuvo que ver si porque este es un estado santuario aquí ninguna autoridad dígase de la policía regular te puede pedir papeles aquí el inmigrante indocumentado puede andar libremente no relaje y si te enfermas y si te enfermas se tiene que ir al hospital puede ir aquí no se te puede negar nada ok bueno pero tú estás relajando anónimo eso en serio tú lo dices aquí te atienden y después ven si tú puedes pagar si tú no puedes pagar eso lo cubren los impuestos de los de los los contribuyentes contribuyentes bueno entonces yo no tire más de qué de qué países hay más inmigrantes que tú hayas visto ahí venezolanos en el caso de los venezolanos y dominicanos es lo que menos hay tú dijiste sí sí en el caso de los venezolanos se le da se le da algún tipo de por el tema de político y la persecución política se le da algún tipo de tratamiento especial y no se manda para atrás no lo consideran ilegal sí se recibe y es muy triste porque principalmente el de venezuela y el de colombia son gente perseguida política o extorsionada y le voy a dar un dato más mucha de la gente que está aquí no está aquí por necesidad porque hay mucha gente de dinero además de de lo peor que se manda como siempre porque en verdad hay mucha gente de de carteles y cosas que está entrando pero hay mucha gente de dinero y con buena posición económica pero qué se hace con esas personas que tú dices que tienen hoteles y todo eso ya pasó un tiempo qué tiempo tienen que estar ahí en esas condiciones cómo se les regulariza eso o se manda para atrás para su país no ellos están aquí hasta que hasta que vean un juez y cuando ven el juez lo que determina el juez es que se va a tomar en cuenta el juez exacto el juez de inmigración es que toma la decisión final si determina deportarlo lo hace exacto si determina o califica para para asilo político entonces qué razón tiene que tú dices que tienen cabida donde hay problemas de crisis económica fuerte en extremo y las bandas que están en Haití el problema político en Venezuela y todo eso para darle cabida allá entonces para mandarlo de nuevo si el juez determina eso qué razón no sé no tiene ningún algo lógico no tiene nada lógico eso no ocurre ningún peligro de que lo puedan asesinar por ejemplo ayer en la mañana yo estuve hablando con un primo del asesinado y desaparecido Oscar Pérez de Venezuela de Venezuela ahí yo comprendí cuál fue la razón por qué esa gente es perseguida ese es un grupo exclusivo de militares sumamente preparados como lo ellos están preparados como los militares más peligrosos de aquí y como representan quizás una amenaza para el gobierno de Maduro lo están buscando para desaparecerlo ok entonces ahí te acaba la pregunta otra vez ese grupo que tiene problemas está en peligro su vida y todo eso si el juez determina de que no califican y hay quien te lo va a mandar la boca del lobo es que no hay forma de que ellos no califiquen es una cuestión humanitaria cuando le hacen el proceso que se presenta ante un juez y ya deciden deportarlo le ponen algún tipo de ficha ellos desde que salen tienen prácticamente no le llaman ficha le llaman un control digamos porque se le se le toman fotos se le toman las huellas y andan con un documento se le quita el pasaporte si tienen algún documento aquí también y así es que ellos lo sueltan no es que tú entras y te dicen vete toman toman ficha de control y el vuelo para regresarlo quien lo paga el estado el estado en primera clase no no bueno agradecer anónimo si tú quieres agregar algo más que se me haya quedado a esta breve participación tuya aclarándonos muchas cosas que la gente desconoce sobre los inmigrantes que llegan ilegales a los estados unidos bueno solamente le quiero decir a la gente trate de hacerlo por la vía legal usted no sabe hay gente que está tratando de hacer eso sin nunca haber pisado un consulado señores ustedes viven en el lugar que usted no es extranjero a usted nadie lo puede sacar de ahí y usted puede echar la lucha primero trate primero trate no se tire para la boca de los tiburones que lo que se ve y lo que la gente llega y dice no es todo anónimo es fácil vivir en estados unidos no porque no no es fácil anónimo tú trabajas mucho o tú te la buscas si yo te digo mi horario de trabajo quizás ustedes no lo creen ¿cuál? yo trabajo de seis y media de la mañana a tres y media de la tarde con los inmigrantes y de cinco y media de la tarde a dos y media de la noche para otra empresa ¿y luego a qué hora duerme? duermo de una y media a dos de la mañana para levantarme a las cinco y media de lunes a viernes ¿cuatro horas? o menos de lunes a viernes sí anónimos ¿y cómo tú llegaste a estados unidos? ¿llegaste legal? sí porque yo soy hijo de una dominicana y de un extranjero ok eres residente allá ciudadano estadounidense ciudadano anónimos tú te estás matando trabajando no sé por qué es irónico después que tú consigues dinero tienes que gastarlo en el médico eso es lo peor pero el sistema aquí es así gracias anónimo por esa participación gracias le pusimos anónimo para ocultar su identidad vámonos a a un bloque y venimos en breve que Percival Peña está por aquí y va a entrar así que venimos en breve y voy a leer los comentarios del público que ha estado opinando ahí con relación a la participación de anónimo de los estados unidos gracias